Un perro que toma de 20 a 30 respiraciones en una vida en un minuto durante 10 a 12 años, mientras que un humano toma de 12 a 20 respiraciones en un minuto y vive durante 80 a 100 años. Pero una tortuga, la que respira solo de 3 a 5 veces en un minuto, vive durante 500 a 600 años. De esto está claro que cuanto menor sea la cantidad de respiraciones que tiene un organismo, más tiempo puede vivir, al comprender esto, los antiguos habían comenzado a trabajar en la ciencia de reducir la cantidad de respiraciones y aumentar su profundidad. Porque entendieron que un ser humano obtiene un número fijo de respiraciones, no años y meses para vivir, y el número de respiraciones a tomar es limitado. La vida puede prolongarse reduciendo la velocidad, pero esta desaceleración y alargamiento de la respiración debería ocurrir naturalmente. Cuando respiramos sentimos el aire directamente en solo 3 o 4 lugares, la garganta y el corazón. Ni siquiera somos conscientes del aire que ha entrado en los pulmones. El aire que ha entrado en el sistema respiratorio también se divide en muchos tipos que son diferentes. Cuando vamos al campo y hacemos nuestro trabajo, sale de manera diferente, todo. Esto sucede tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Solo sabemos que entró oxígeno y salió dióxido de carbono, pero, ¿qué hay dentro? Hay poco conocimiento de lo que se hace bien o mal. Sabes que cuando tomamos esas respiraciones profundas y tranquilas, algunas cosas increíbles suceden dentro de nuestros cuerpos, es como una sinfonía de bienestar. Las respiraciones profundas ayudan a nuestro sistema inmunitario a combatir gérmenes desagradables. Si bien no es un enlace directo, la respiración profunda es como un amigo de apoyo para nuestra salud ósea, manteniendo indirectamente las cosas bajo control, con esa oleada de oxígeno. Los desechos que han estado colgados, comienzan a ser eliminados. Nuestros cerebros también obtienen la nota y de repente estamos más alerta si nuestra potencia de memoria recibe. Un impulso, es como un interruptor que se voltea en nuestros cerebros. Todo es gracias a esa afluencia de oxígeno. Despierta esas neuronas y hace que los engranajes de pensamiento y comprensión vuelvan a girar, en los pulmones. La confianza vuelve con aire fresco, pensar. Cuando hay una fuerte ráfaga de viento en el bosque, cada parte del bosque se despierta y queda alerta. Solo un golpe del cuerpo de Kapal o una sesión de bastar pranayama es similar a una poderosa ráfaga de viento. Muy pocas personas pueden traer una tormenta dentro de sí mismas, solo con una práctica constante. La tormenta nace y cambia la vida. Hoy en día, la mayor parte de la respiración de la gente es corta y lenta. Sus alumnos permanecen poco profundos o caminan rápido. La gente ni siquiera se da cuenta de cómo respiran. Cuando están en un estado de ira, cuando surgen sentimientos, la respiración cambia. Cuando surgen sentimientos de lujuria, la respiración también cambia. Con cada uno de nuestros sentimientos y pensamientos, nuestra respiración también cambia junto con él. También cambia debido a nuestros hábitos alimenticios y estilo de vida. Nuestra respiración tiene una relación directa con nuestro estado mental y nuestro sistema físico, toda la ciencia del yoga. Si el yoga se basa en respirar de la manera correcta, entonces, si solo aprendemos a respirar de la manera correcta, nuestras vidas cambiarán como la magia. Hoy, a través de esta antigua historia de yoga. Aprenderemos en detalle sobre la forma de respirar adecuadamente y el secreto mágico de la respiración. Hace mucho tiempo, un monje budista vivía en su ashram. El monje solía enseñar yoga, meditación y pranayama a los estudiantes. Había pasado muchos años meditando en una cueva en el Himalaya, donde había entendido profundamente muchas dimensiones humanas sutiles. Y ahora, él está usando esta experiencia para difundir el conocimiento a las masas a través de los discípulos, un día, después. De la cena, el discípulo más inteligente y más inteligente del ashram llegó a él, al ver la cara del discípulo. El monje entendió que surgían algunas preguntas en su mente. Tan pronto como el discípulo llegó al monje, preguntó respetuosamente, querido monje, quiero hacerle algunas preguntas o punto, el monje dijo sonriendo, lo entendí con solo mirarte la cara. Hazme las preguntas que tienes, punto, el discípulo dijo, a menudo dices que la raíz del yoga, la meditación y el pranayama es nuestro aliento. Tan pronto como obtenemos control sobre nuestra respiración, obtenemos control sobre nuestras mentes y pensamientos, así que hoy, quiero aprender en detalle sobre el secreto del aliento y su verdadera ciencia al punto, escuchando eso. El monje dio una sonrisa ligera y luego comenzó a decir, como es nuestro estado de ánimo, también lo es la velocidad de nuestras respiraciones. O como es nuestra respiración, también lo hará nuestro estado de ánimo. Todo lo que sucede dentro de nosotros está conectado a nuestras respiraciones, así como lo que sucede fuera de nosotros. Cada evento que ocurre en nuestras vidas tiene una conexión profunda con nuestras respiraciones, lo que significa que podemos controlar la velocidad de nuestras respiraciones. Puedes controlar tu mente y pensamientos haciendo esto. Si observa cuidadosamente un verdadero yogui o un buscador, verá una asombrosa calma en su rostro. Un verdadero yogui puede mantenerse estable y tranquilo incluso en las peores situaciones. Un yogui no suprime sus emociones, pero gana el control sobre su aliento. Al controlar su aliento, gana control sobre su mente. El hombre cuya mente está bajo su control tiene la solución a todos sus problemas, señalando hacia el discípulo. Dijo Mank, es posible que haya oído hablar de ciertos yoguis que se dice que viven durante 150, 200 o incluso 300 años. ¿Cómo logran extender sus vidas? Lo logran a través del control de su respiración. Una práctica a menudo conocida como aprovechamiento de la energía prana. Prana Energi está a nuestro alrededor, en que Cantidad debe ser tomada y lanzada, un yogui sabe muy bien, y ha dominado este trabajo en gran medida. Puede usar la energía según sus necesidades y puede ganarse la vida. Si desea mantener su cuerpo saludable, tenga más capacidad de lo normal, y quiero inteligencia aguda, entonces tienes que entender tu respiración, tienen que ser controlados, y una vez que los controlan, todo será arreglado en tu vida, no existe el miedo, la preocupación y los problemas. Es solo un producto de nuestras mentes y emociones. Lo único que podemos controlar es la emoción en nuestra mente, y esa es nuestra respiración. La ira dentro de nosotros, ansiedad, celos, ego, sensación. De venganza, todo esto funciona de acuerdo con nuestro aliento, si tenemos control sobre nuestra respiración, entonces todos estos trastornos se vuelven bajo nuestro control. La respiración funciona como un puente entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Si queremos llegar a nuestra mente y comprender sus trastornos y eliminarlos, entonces tendremos que caminar por el puente de nuestro aliento. Tendremos que alcanzar nuestras mentes a través de nuestra respiración, y esta es la única forma. Si alguna vez has visto a un niño durmiendo, entonces debes haber experimentado eso, cuando el niño inhala. Su estómago se expande, y cuando exhala, su estómago se desinfla. Es decir, un niño mueve su estómago de su ombligo, respira, que es la forma. Más natural y correcta de respirar, debido a este respiro profundo y largo. La mente de los niños permanece emocionada y ligera, su cuerpo funciona más naturalmente. Debes haber visto que el niño está pensando en algo en su mente. No lo mantiene durante mucho tiempo, ni puede permanecer enojado con nadie durante mucho tiempo. Si es regañado o golpeado por algún error, entonces después de un tiempo, lo olvida y se absorbe en su juego. Es por eso que los niños parecen tan simples, naturalmente respiran de su área del ombligo. El cuerpo de un niño sufre un rápido desarrollo, lo que requiere más energía. Para satisfacer esta demanda de energía, se necesitan respiraciones más largas. Por lo tanto, la naturaleza les ha otorgado el regalo de la respiración extendida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta respiración más larga es esencial para cada ser humano. Es un regalo natural. Sin embargo, con el tiempo, los humanos han alterado sus patrones de respiración natural. Muchos ahora respiran de sus cofres en lugar de sus diafragmas. Es decir, cuanto más cortas fueran respiraciones, más susceptibles nos volveremos a las preocupaciones y los asuntos triviales. Por el contrario, las respiraciones más largas y más profundas conducen a una mayor felicidad y paz interior. El monje continuó explicando que, en promedio, una persona toma de 12 a 20 respiraciones en un minuto. Es importante comprender que nuestra respiración está íntimamente conectada con nuestra respiración. Cuando el número de respiraciones por minuto cae por debajo de las 11. Nos sintonizamos más con los muchos acontecimientos sutiles en nuestro entorno. Al controlar nuestra respiración, podemos desarrollar una sensibilidad extraordinaria al mundo que nos rodea, incluidos los sonidos y los sentimientos de los animales. Es posible que haya escuchado historias de criaturas aún temibles, como leones y tigres, apareciendo dócil en presencia de ciertos yoguis. Se cree que esta transformación ocurre porque estos yoguis han dominado el control de la respiración. Establecen una conexión profunda con los sonidos, las emociones y las energías de los animales. Cuando nuestra velocidad de respiración cae a alrededor de 9 respiraciones por minuto, podemos obtener información sobre las actividades de los árboles y la vida vegetal. Reduciendo nuestra respiración a menos de 6 respiraciones por minuto, nos permite comprender el funcionamiento de los objetos inanimados, las vibraciones que emiten y su interconexión con el mundo, en esencia, podemos sintonizar la esencia misma del universo. Se dice que los yoguis y los sabios que llegan a tal estado tienen la capacidad de desbloquear los misterios del universo y prever los eventos. Dentro de él, cuanto más estable sea nuestro cuerpo, más lento se vuelve nuestro aliento. Mantener un nivel constante de estabilidad en todo el cuerpo, mientras evita la respiración rápida. Puede conducir a una mayor conciencia, según las enseñanzas del yoga. Breath Control faculta a un buscador para lograr hazañas extraordinarias, que trascienden las experiencias de una persona común, en la tradición yogica. Se cree que al dominar la retención de la respiración durante periodos prolongados, un individuo puede desbloquear nuevas dimensiones de la existencia humana, además, ciertas enfermedades que amenazan la vida para las cuales no hay una cura conocida, puede encontrar alivio a través del control disciplinado de la mente y el cerebro logrados por el control de la respiración. Uno puede llegar a un estado mental donde los altibajos en la vida no podrán molestarlo. Un yogui que ha ganado control sobre su aliento puede detener su aliento cuando quiera. El monje dijo además que cuando la respiración está perturbada, la mente también se vuelve inestable. Pero cuando la respiración está tranquila, entonces la mente también se vuelve estable y el yogui se vuelve de larga vida, por lo tanto, debemos aprender a controlar nuestra salud. ¿Alguna vez ha considerado la longitud de su respiración durante la inhalación en comparación con la exhalación? En circunstancias normales, generalmente inhalamos durante un lapso de aproximadamente 10 dedos de longitud, mientras que nuestra exhalación se extiende a unos 12 dedos. Esto crea una diferencia de un dedo en grosor. A lo largo de nuestras actividades diarias, hay casos en los que la duración de la inhalación, su perda con crece es la de la exhalación, por ejemplo, durante las comidas. La inhalación puede alcanzar una longitud de 16 a 17 dedos, y la caminata de ritmo rápido puede extenderlo a 22 a 24 dedos, cuando se dedica a correr. La longitud de la exhalación puede extenderse a 45 a 50 dedos, y durante los momentos íntimos, puede llegar a 50 a 60 dedos, incluso mientras duerme. La exhalación puede abarcar de 60 a 70 dedos, en nuestras escrituras. Se aconseja controlar la lujuria y la ira porque pueden agotar nuestra fuerza vital. La respiración a menudo se conoce como la fuerza vital de un ser humano. Cuando se le preguntó a un hombre de 200 años sobre el secreto de su larga vida, compartió solo dos prácticas simples, respirando al ombligo, y mantener una postura vertical. Estas prácticas aparentemente directas tienen una gran importancia en los reinos de yoga y pranayama. A medida que el deseo sexual disminuye dentro, el buscador experimenta cambia. Reducirlo por dos dedos conduce al placer, disminuirlo por tres dedos mejora las habilidades de escritura, y reducirlo en cuatro dedos. Puede dar lugar a un discurso mejorado. Una reducción de cinco dedos puede otorgar a una persona una visión con visión de futuro. Al reducirlo de seis a siete dedos, el buscador gana el poder del movimiento rápido, permitiéndoles llegar a lugares distantes en pocos momentos. Sin embargo, estos poderes inactivos se despiertan solo cuando hay un deseo y un camino mental para despertarlos, y la manifestación física de este camino mental es la respiración. Por lo tanto, el control de la respiración es el paso inicial en este viaje. Como el monje budista concluyó sus enseñanzas con estas palabras, el discípulo se embarcó en un profundo viaje de autodescubrimiento, guiado por la sabiduría del control de. La respiración, es un camino lleno de antiguos secretos y potencial transformador, en Inspira Zen. Estamos aquí para invitarte a unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento. Al igual que el buscador, tú también puedes explorar los efectos profundos del control de la respiración, y desbloquee tu potencial interno. Es un viaje donde la profesionalidad cumple con el crecimiento personal. Y estamos aquí para caminar este camino contigo, abracamos la sabiduría de Inspira Zen juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!